Se volvió y saltó otra vez, de ahí, de ahí. Pero súper bien, ¿no? Corrió. Definitivamente los saltos hacia acá, le cuesta más que hacia allá. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Abi, abi, a alguien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!